El presidente de la Federación Española de Fútbol y vicepresidente del Consejo de la FIFA declara ante la Audiencia Nacional. Ángel María Villar y su hijo Gorka han sido escoltados este jueves por la policía para testificar en el marco de una operación anticorrupción ordenada por el juez Santiago Pedrad. Villar y otros miembros de la Federación Española de Fútbol fueron detenidos por denuncias de connivencia, fraude y malversación de fondos. Además las sospechas apuntan al trucaje de partidos a nivel internacional. Villar ha presidido la Real Federación de Fútbol durante casi tres décadas, un mandato no exento de polémica y que tuvo su punto de inflexión el pasado martes con su detención. Según fuentes de la investigación Villar podría ser condenado por estos delitos a nueve años de prisión.